está aquí pero no sé si nos oye no sé si está aquí y ya y 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 macho, ganamos, ganamos contrato fallado, objetivo perdido target areas marked you're cleared hot got your request cluster strike is active got your attack 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Requesting recon UAV, beginning flyover UAV, beginning flyover Gas is right on your tail Moving here Relocate UAV is out of fuel, returning for resupply UAV is out of fuel, returning for resupply ¿Qué es aquí? Down You're not dead yet Uh-huh Uh-huh Enemies cluster strike, watch your heads Good baby Good baby Sound, safe zone relocated I'm going to go to height Bien, 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 él tiene una buena posición No él, pero necesito su placa Call for fire, target's marked This is Phoenix 3, strike inbound El enemigo está aún vivo, repite, el enemigo está aún vivo He's taking height, always take height Gas is moving in, new safe zone highlighted Looking for no one coming back He has to see who is here Relocating Yes, he's moving Es el más peligroso entonces, de todo este juego Oh sí, oh sí, papá Ahora puedo coger este sniper de este tipo y me curo ¿Dónde, papi? ¿Dónde? No, papi, no lo vi, no lo vi ¿Dónde? No puede ser, pues ahí yo maté al tipo Bueno, voy a confiar en ti Tu equipo está en los 5 top Vamos a ser el último Tengo que buscar ángulos para poder matar ¿Cómo puedo quedar quieto? Voy a cubrirme mejor Voy a cubrirme mejor Esta es la mejor piedad No me han tirado, pero necesito cubrirme mejor Aquí como que no me conviene estar No quiero pensar que alguien esté subiendo Sí, alguien tiene que estar aquí en esta esquina Alguien tiene que estar aquí Ah, le di dao Ah, le di dao Solo... Yo... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡A mí se me respeta! Una más y llego a 300 y se acabó esta pendeja. ¡Dímelo, Gregory! Oye, que asunto me da una buena suerte, país. Eso no falla.